Limpio, la comisaría décima de Limpio informó que este lunes de madrugada detuvieron a Sergio Javier Mencía Salinas, de 24 años cuyo alias es Rapero. Los Volai estaban detrás del robo de un arma de fuego de un personal policial. El aprehendido andaba ofreciendo el arma, una pistola de la marca Glock calibre 9 milímetros. Al ser pillado en la vía pública, el señor So cantó que había enterrado el arma en el patio de su casa. Lo llevaron hasta ahí y desenterró la misma constatándose el hecho, el rapero ahora rapea en el calabozo a disposición del Ministerio Público.